Es que sería un muy buen proyecto, ¿puede ser o no? ¿Cuál? Moonbeam 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 Se supone que va a ser muy fuerte Yo voy a entrar En cuanto salga Es que salen todos los días Y luego todas están subiendo Con mucho valor Quiero entrar a BMI, quiero también entrar a Phoenix Flow Que ya salieron Y en cuanto salga Moonbeam, sí Muy buena, la verdad Sí, sí ¿Viste lo que te pasé del grupo ese? La verdad Me agregué y todo, leí un par Estuve ahí, no sé, 5 o 10 minutos No duré mucho tiempo ahí más ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí o qué? Cuéntanos No, no, nada, porque es que justo Lo que tienes arriba en pantalla Esto lo pasaron hace dos días O dos días, no sé Yo esto me lo enteré por uno de los podcasts que escucho Es que entre los grupos y podcast y todo Sí, sí Nada más quería avisar a quien Ha hecho trading en Oneinch Están dando Si lo hicieron Bueno, aquí están las reglas Las leo Si hiciste algún Algún trade Antes del 15 de septiembre Que es medio difícil Porque realmente Oneinch Se empezó a dar a conocer masivamente Cuando sacaron su token Hace aproximadamente un mes y medio O dos meses O si has hecho últimamente Cuatro Cuatro trades Pero antes del 24 de diciembre O si también antes del 24 de diciembre Hiciste alguna trade De mayor de 20 dólares Si alguien ha hecho eso Le están dando Creo que aproximadamente 220 Y no 220 400 Creo Bueno, el valor aproximado de 1200 dólares Gratis En Oneinch Y hay reglas especiales Que voy a leer después Según esto Si alguien hizo trading En Uniswap Puedes calificar Pero Tienes que seguir Ciertas reglas Voy a checar eso Y luego les aviso A ver si alguien califica Pero sí Aquí están dando dinero Prácticamente gratis ¿Tú qué escuchaste Alberto? No Yo lo vi Vi esto por encima Porque claro Me llamó la atención Que parecía Hay como una Una rana Que estaba fumada Como que estaba drogada Y el símbolo de Oneinch Pero no La verdad que no No lo leí en sí Sinceramente Porque no he tenido nada Con esa Con ese token Y no he hecho trading Ahí en esa En esa plataforma Y Y no lo No lo leí Sino porque Pero vi que mucha gente Estaba hablando de ello Que mucha gente Lo estaba comentando Y es como todo Como se suele decir ¿No? Cuando hay rumor Compra Y cuando Hay noticia Vende Eso es así En realidad Si Si estuvieran dando Buen dinero Este Por eso están hablando Porque están regalando Dinero prácticamente Nomás tuviste que haber usado Su token O Perdón Su exchange El problema es que Volvemos a lo mismo Últimamente Casi Al menos Nosotros No hemos platicado Casi no estamos usando este Es imposible Este Yo Gracias ayer Ayer al final Dice una Comprar al final Umbrella Network ¿Cómo te fue? ¿Cómo va? Bien Va bien La verdad La compré a 1,90 Y 1,90 y poco 1,90 Creo que fue Y nada Está subiendo Creo que va a subir bastante Y es que Ahí ya lo que te pasé Creo que vamos a poner Una Una recompensa O Algo por el estilo No me acuerdo No sé muy bien lo que es Porque no lo termino de entender Como es en inglés Y es La página que te pasé No sé Lo que me pasaste El hilo del interés Y el interés Nada más te dan El 10% Pero tienes que Claro Cuanto mucho Cuanto más tengas Tienes que tener 11 millones Sí Sí, sí, claro Sí, pero Que había algo No sé Algo más estaban comentando Pero claro Como hablan tanto Y hablan todo en inglés No termino de De comprender Y estoy intentando A ver si Puedo seguir viendo más Cualquier duda que tengas Pásame la Leo Y te puedo avisar La verdad Yo no vi mucho ahí En cuanto a A lo del staking Porque para que Tiene interés Buen interés Necesitas 11 millones De tokens Sí, sí, sí Vamos Y eso Eso es muchísimo dinero Sí, sí Sí Pablo Oscar Javier ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludando a todos los que Se están uniendo Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo estás Pablo? Pues mira, bien Acabo de entrar Estaba escuchando Saber por dónde iba Qué estabais comentando ¿Llegaste a usar One inch? Lo he intentado Alguna vez Sí Es como un Cuando quieres hacer Alguna operación Pues te da Alguna especie De la mejor oferta Algo así Es como un Uniswap Es como un Uniswap Pero agarraba Sí Algo así Sí Sí lo he intentado En alguna ocasión Lo he utilizado Sí Sí Si lo usaste Antes del 15 de septiembre Del 2020 Si lo usaste Después del 15 de septiembre Antes del 24 de diciembre Sí Están dando Alguna cosa Sí Están dando Como 1200 1400 1400 dólares Porque el token Está fluctuando Pues tengo que mirar A ver si En qué fecha Se utilizó Porque no lo sé La verdad Ok Ok Yo fui y chequeé Porque también se supone Que hay bases En que Mira Si Lo voy a leer Hay una distribución Pero limitada Para los que usaron Uniswap Fui y chequeé A ver si mi cartera Calificaba Y no crítico Este Pero es muy fácil Mira Te voy a enseñar aquí One inch Y chequeé Entras al exchange Y le das aquí Donde está el cabo Bueno Deja Si me hace que estoy En Ah no Si estoy en Casi en donde estoy Pero Ahora De pura casualidad estoy Le das aquí Y aquí donde dice Check Es prácticamente Va a checar A ver si tu cartera Califica o no Le das Y ahí te dice Esta cartera no califica Está en inglés Pero Not available Pero es en Ethereum ¿No? Es en Ethereum Si Este one inch Es en Ethereum Vale Tengo que probar Si porque tengo Una Cuantas carteras De esas Si tienes Yo tengo Suerte yo Para el tema Uniswap Si que tuve Tuve suerte Porque tenía varias Que tenía Había utilizado Alguna vez Uy Te fue bien Entonces Si me fue bien Y daban buen Buen dinero Y daban buena Buena lana Como decimos en México Si dieron buen dinero Si 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 Yo Ahí te va Lo que me pasó En aquel momento Cuando salió ¿Cuánto daban? 200 o 400? Si eran unos Dos mil y pico euros Cuando lo dieron Haz de cuenta Que en cuanto lo dieron Lo cambié Directamente Ese mismo Ese mismo día Ethereum Y pues Ethereum ha subido Bastante Todo ese Ese dinero Como lo cambié Ethereum Y subió Me combino Más que dejarlo En lo que estaba Porque Ethereum Lo compré Cuando estaba Bien barato Era cuando estaba Todavía creo que En 200 dólares O 300 dólares De todo lo que ha subido De Ethereum Digo Uniswap También ha subido Pero Es que Si tu recuerdas Cuando Cuando Realmente Y de hecho Si sigues el gráfico Cuando entró Una subida Impresionante Casi De pura De pura Si estaba Como en 3 dólares O se fue a 15 O algo así Por ahí lo vendí Creo que lo vendí Por 10 o por 9 dólares A comparación De Ethereum Y en ese momento Ethereum estaba Muy barato Entonces Agarré Muchos Ethereum Por esos 200 Bueno Muchos hablas Creo que agarré 10 Pero Pero 10 Pues ahorita Es bastante Ok Billy Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien 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 Estábamos Anunciando Esta Antes de Movernos Al siguiente Tema Que Si llegaste A usar Este Exchange Descentralizado Que se llama One Inch Están regalando Dinero Si lo llegaste A usar Pero lo tuviste Que usar Antes del 15 de Septiembre Entre el 15 De septiembre Y el 24 De diciembre Si lo llegaste No había un mínimo De cantidad Me parece que Habías tenido Que comprar 200 dólares O algo así O no hay mínimo Las reglas Bases Es eso Si hiciste Un Un Intercambio Un 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 Trading Antes del De septiembre Si hiciste Cuatro Después del 15 De septiembre Pero antes Del 24 De diciembre O si Después Del 15 De septiembre Hiciste Una sola Pero con 20 dólares Son estas Tres Ok No Pero no Lo sé Es que Tengo muy poco Tiempo En esto Del De las Cripto Y eso Más bien Me están Pobrando Información Para poder Meterme De lleno Ok Ok ¿Alguna Pregunta O algo Alguna Curiosidad Que tengas Ahorita Que estamos En Gracias No Bueno O sea Mis curiosidades Son más De todo Quiero ver Lo de Pancake Si todavía Funciona Es que me Quiero meter En eso Y tengo Una página También Que trabaja Con Criptos Que te da Una rentabilidad Del 30% Mensual Fijo Y No sé He estado buscando Tengo familiares Que Han metido Dinero ahí Y le ha ido Excelente Pero Tiene un máximo De mil dólares O sea Hasta mil dólares Ellos te dan Una rentabilidad Del 30% Va por planes Y te lo depositan Diario A la A la cuenta O al O al Wallet Ok Ok Este No sé si se lo muestro Ahora Y lo averiguamos Me parece Mira Para responder Tu pregunta Si Este Esta sigue Y sigue fuerte Y va a seguir Por Yo creo Por mucho tiempo Porque ¿Dónde está? ¿Está aquí? No A ver si me hace que la tengo A ver Dejándolo aquí Entonces No Ya con tantas Páginas abiertas Ya no sé Dónde estoy A ver A ver A ver aquí 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 está Mira Aquí están las páginas De DeFi Que es todo lo de interés Que están Ok En Binance Chain Con más usuarios Ve todo lo que está en Pancake Mía Entonces Sigue creciendo Y Nada más Nada más le gana Venus Que Venus También Da muy buen interés Este Bueno Vamos a analizarlo Antes de que Venus De hecho Ninguno hemos entrado A Venus Pablo O Alberto ¿Alguien ha entrado A Venus De puras casas? No No está mal Nada Yo tampoco Yo ni lo he visto Y Yo estaba mirando ¿Sabes lo que estaba mirando? Esparta Que me parece que tiene buen apoyo De Binance Y eso sí que lo estaba Intentando estudiar A ver cómo Como funcionaba Es algo Parecido a todo esto Entonces Lo que no sé Si está funcionando ya O qué Pero eso sí que Convendría Esparta Esparta creo que sí Que despegó ya Bueno O que está esperando Que sí está funcionando bien Al menos el token Si he escuchado de Esparta Si está despegando Sí, sí Yo también El token Sobre todo el token Para mí el siguiente Que voy a entrar Es este La verdad He escuchado también de este Que es estable Que es buen proyecto Y a fin de cuentas Es lo que buscamos Algo estable Pero regresando A lo de Venus Mira Venus Este Que es el número uno No paga tanto No paga esas sumas Astronómicas De 200 300% Pero ve tu riesgo Cero Y te lo dan Y A comparación De lo que da un banco Es muchísimo 5% 8% Y sobre todo Ve lo que te da Cuando tú haces Ya no es El farming Es el pool En su moneda Que es el equivalente A un dólar O sea Cuando tú pones un dólar Te dan el 64% Entonces Mucha gente ha entrado Por eso aquí tienen Mira Aquí tienen Bastantillo Y luego El que sí El número dos Era lo que quería Checar Miren Ya le está ganando Inclusive A Sushi A todos los otros Grandes Con todo Binance Chain Está arriba de todo Ya El número uno Es Binance Chain El número dos Es Binance Chain Hick También es por lo que te digo No sirve ir a ningún lado Son de los proyectos Que traen mucho apoyo Están haciendo crecer La cadena O la El blockchain De Binance Entonces Este Sí Es Buena inversión Volvemos a lo mismo Estas son de alto riesgo Quizá La de By Está categorizada Como menos riesgo Pero esta Sí viene siendo alto riesgo Porque te están pagando Con el token Con su Con su moneda Y esta moneda Pues es volátil ¿Verdad? Hace ¿Cuánto llegó ayer? Creo que siete dólares O ocho dólares ¿Alguien recuerda? Sí Siete y pico Siete y pico Casi ocho dólares Empezamos a dos dólares O a tres dólares Va a la alza Pero en cualquier momento Puede llegar a Un dólar O menos del dólar Entonces Es el riesgo La moneda en sí Entonces Ok Pero de que te dan este interés Te dan este interés El peligro es eso Que te dan Te lo dan En una moneda Que probablemente No probablemente Tiene mucha volatilidad Entonces Este Ese es El peligro ¿Cuál es el problema? Tampoco tiene mucho sentido Perdón No tiene mucho sentido Porque es la base Del exchange Entonces tampoco puede ser Que baje mucho O sea Sí que Es volatil Pero Demasiado tampoco O sea Que ahorita sería un buen momento Para invertir Ahí pues No sé si Seis setenta y cinco Si me dicen Seis setenta y uno Si me dicen Que llegó siete o ocho O sea Podría seguir subiendo Con las predicciones que tienen Mira Bueno Eso no Eso no lo sabe nadie Nosotros cuando entramos Sobre dos Dos o tres Entonces Ha subido hasta siete Y pico Lo normal es que retroceda Un poco Puede retroceder Hasta cinco o seis Pero que La tendencia De Si el exchange funciona bien Pues Yo creo que Es la base De este exchange Entonces No puede ser que sea Muy volatil Se supone que cada vez Va a ir mejor Porque va a estar más fuerte Claro Y De esta forma Ganarías de dos maneras Entonces También Eso te podría ayudar Del porcentaje De rentabilidad Que te dan Y si la moneda sube También estarías parando Por ese lado ¿No? Sí Claro Por esto Ok Aquí ganas Interés Entonces Sí Y Pablo Tiene toda la razón No creo que vaya a bajar mucho Mientras que Bitcoin Y Ethereum Y todos Las monedas Mientras En general Estemos En un mercado Arquista Esta moneda Va a seguir subiendo Entonces Ok Pero acuérdate Es Considéralo siempre Como alto riesgo Si el día de mañana Bitcoin tiene un crash O Ethereum Tiene un crash Corre y saca Tus monedas De aquí prácticamente Perfecto ¿Cuál era la página Que decías Que pagaban 30% Ya te la busco Déjame Que tengo la computadora Aquí a la mano Voy a ver un video Del curso Fernanf Pero vi que se conectaron Se llama Beurax Es una empresa Española Y Bueno La están manejando Familiares No es cripto Pero Estaba buscando De hablar con mi Primo Porque en realidad Es mi primo Que lo está haciendo Que me explique bien Cómo manejan ellos El dinero Pero te aseguro Un 30% Mensual Sin pérdidas Ni nada 30% Mensual Mensual Y te lo depositan Diario O sea 1.8 Diario Déjame Que lo tengo aquí En el teléfono Si te lo aseguran Huye de ello ¿Sabes? Es que tengo Exacto Exacto Uno en Chile También Yo vivía en Chile Y era una total estafa Era el B club Y total estafa Vamos a hacer cuentos Para entrar en realidad ¿Cuánto te pagan mensual? Ya te voy a decir Déjame que tengo la foto Aquí exactamente Ya un momentico Acá está Mira Con un máximo De 500 dólares Te dan 1.4 Diario Durante un mes Total 21% De ganancia Mensual A ver Vamos 500 diarios Digo 500 dólares ¿Una inversión de 500? ¿Cuánto es diario? 1.4 No hombre Pues que andamos haciendo Tradimiento En un mes 21 Nada más los días laborables Dice Días de vengo Días laborables ¿Te lo garantizan? Está garantizado Y sin pérdidas Así han hecho A mi familia O sea Tengo familiares En México Que lo están haciendo Y ya llevan Más o menos Un año En eso No me he querido meter Sinceramente Porque esas páginas A mi me parecen Una estafa En lo punto personal Pero les ha ido bien Entonces Ahora no sé Yo te recomendaría Que no entraras Y di a tu familia Que salga Lo antes posible Yo también Le dije lo mismo A partir de Que haga lo que quieran Claro Yo también dije lo mismo Como No sé Llegaste a escuchar Hace varios años El BitConnect No Llegaste a escuchar Este De aquí Pagaba garantizado Un 1% diario Este Similar A lo que A la suma Que dices Garantizado Un 1% diario Pero te pagaban En su moneda Pero tú Tú tenías Que poner Bitcoin No sé Qué moneda Te estén pidiendo Tienes que poner Bitcoin Bitcoin Y De un día De un día Para otro La gente Se quedó Con los BitConnect Que no valía Nada Y Sacaron Todas las Bitcoin Y se acabó Mira que Trabaja con Bitcoin USDT Ethereum Y Litecoin 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 Exacto Yo te diría Que mucho cuidado Con eso Mira Tradeando Un buen Trader Yo creo Que ni un buen Trader Quizá los mejores Del mundo Saquen esto Diario Constante Todos los días Todos los días Todos los días Es muy difícil Yo también lo veía Muy raro Y por eso No he querido hacerlo Porque en realidad He querido hacerlo Desde hace tiempo Pero he estado Con mis dudas Ahí Y prefiero No hacerlo Pero como mi familia Tiene un año en eso Puede que el día de mañana Justo cuando yo Meta dinero Se desaparezca todo Y perdí el dinero Sí ¿Y no te dejan meter Más de 500 dólares? Más de 1000 Es lo máximo El de 500 dólares Es 1.2 Creo que te dije Ya que lo tengo aquí otra vez 1.4 Y el de 1000 dólares Te dan 1.5 De retorno diario 1.5 Llegando a un 30% mensual Que es demasiado Me parece 1300 Mensuales Es bastante Pues Pues quién sabe Qué estarán haciendo Con ese dinero Pero yo te recomendaría Que no entrara así Si se escucha Este Se escucha peligroso Sí Bueno, nada Yo de todas formas Le voy a escribir a mi primo Porque para no dejar de saber Pues sí Digo Y si sale O si entras Siempre digo Cuando es así Realmente tienes la curiosidad Entra con 100 dólares Con 50 dólares Exacto 20 dólares Y haces una prueba Como la que hicimos Con Ice Cream Ahí todos perdimos dinero Los que entramos Este No, es a veces Es parte del estar experimentando ¿Verdad? Lo que sí Claro, claro Bueno, seguro nada ¿Verdad? Más que la muerte Pero El Cake Estaba Pues muy estable Y ese sí Lo han estado pagando Y al contrario De que Digo Aquí ha sido doble ganancia El interés Que ha triplicado De cuando entramos Digo El interés Más El valor Del token Que ha triplicado Cuando Del momento En que entramos Claro Bueno, genial Por eso estaba Abrigando lo de Pancake Porque Nada En vez de Meter el dinero ahí Prefiero meterlo En otra cosa Que lo veo Un poco más seguro Ya he estado Metiéndome He escuchado sus charlas Y Bueno, por lo que veo Ustedes también Han tenido ganancias seguras Ahí Que es riesgoso Es riesgoso Como todo Pero bueno Seguro Seguro no hay nada Exacto Era lo que Seguro Seguro No realmente Pero De momento Se han dado ganancia Claro Bueno, nada Entonces yo Buscaré De ahorita Justamente Meter el dinero Ahí en Pancake Tendría que tener La ¿Cómo se llama? El wallet De Ay, se me olvidó El del Que es como un zorrito ¿No? Sí, tienes que tener El metamask El metamask Sí Mándame un mensaje En privado Si quieres Los tutoriales Hice uno Paso por paso Ok Y mucha gente Los ha seguido Dicen que están bien Si no entiendes algo Avísame Y te ayudo Con mucho gusto Cónchale, perfecto Déjame escribirte De una vez Para tenerlos ahí Muchas gracias Estoy ¿Alguna otra pregunta O algún otro tema Que quieran platicar? Alberto ¿Cómo va BMI? Bien Parece que está Bajando ahora Pero Nada Va bien Parece ahora Que también se está Regulando un poco Como El gas De De Terio Bueno, un poco A ver Ayer lo vi a 40 dólares Que Dentro de lo que cabe Es una locura Pero Con todo lo que hemos visto Pablo ¿Ya entras a 40 dólares O sigues sin entrar? Pablo Menos de 10 o nada Es como tiene que ser También No, no No he entrado todavía No Si Pablo no entra No entramos Porque Es como la buena medida Pablo Pablo manda Vamos a ver Cómo Cómo sigue North Cómo está North Bien Sigue bajando también Pero bueno Según tengo entendido A partir de mañana Es cuando saca La aplicación O bueno La aplicación no Entra en funcionamiento La web O la aplicación No me acuerdo muy bien Lo que era Llegó a 14 ¿Cuál fue el Ok 13 creo que fue 13 Sí, 13 Ok No Sí, pero vamos Que con 13 Yo ya me conformo Va bien Pero que si quiere Seguir subiendo Que suba Déjalo, déjalo Yo no lo cojo BMI Oye Este Te digo Nada más estoy esperando A ver si Si se resuelve Lo de Ethereum Pero BMI Trae muchos proyectos Y trae mucho apoyo Todo el mundo Está diciendo que La aseguranza Es el que va a dominar Entonces Va a ir muy bien Sí, sí Yo ojalá Yo lo cogí Lo que te dije Yo lo cogí Nada más salir Fue una apuesta Pero porque Empecé a leer Un poco De lo poco que entiendo Porque no entiendo Gasi nada Y vi que Sobre todo eso Tenía mucho apoyo Muchos seguidores Muchos Me la jugué un poco En un principio Pero viendo Como se está adaptando Todo Va Va cogiendo mucho Va cogiendo mucho Apoyos de más instituciones De más aplicaciones De todo Y la verdad que Va subiendo Y en teoría Dicen que Que espera mucho más Esta semana También dicen Que se van a anunciar Más cosas Dicen que se van a anunciar Otra cosa es que se anuncie Obviamente Sí, sí, hay que esperar Sí, sí, sí Pero digo Yo la verdad Hicieron Un trato Con Job ¿Verdad? De hecho vamos a checar Job A ver cómo está Tienen algo con Job ¿Verdad? Sí, es que En estos Tres últimos días Han hecho Nada más Subió En 14 días En tres días Han hecho Como Seis o diez afiliaciones En A través de Twitter Las vi Y dije Joder Es que llevo un montón Ok, ok Bueno Y Bueno Nada más para terminar De revisar De las que siempre Platicamos Como a Paul Que está Según vi Dio una subida Impresionante Nada más No sé Si ya cayó O no Ve Está casi En cinco dólares Guau Y tú la compraste En 1.30 ¿Puede ser? En 1.15 Aquí empezamos a hablar Cuando estaba Abajo del dólar Y yo entré Como en 1.15 1.20 Uf Me gusta Dicen que va a llegar A 10 dólares Si llega a 10 dólares Ahí me salgo Bueno Parte de Vamos a ver Cómo va Avalanche Abajo un poco ¿Tú entraste también A Phoenix Flow Alberto? Sí También También estoy dentro de ahí ¿Cómo va ese? Yo a ese le traía Mucho a Fe Porque traía mucho apoyo Al menos de Influencers Y youtubers Pero más Va subiendo Pero porque Han sacado Ahora mismo La fase beta De su aplicación Que es Es un Es un Es para hacer Traven Su Su aplicación Y ahora Ahora mismo A día de hoy Está Te pueden meter A su página Y La puedes checar Que Está la aplicación Ahí para Para verla Y para ver Cómo funciona Y nada Están hablando Muy bien De la aplicación Muy bien De todo Y Sigue habiendo Mucho apoyo Podemos a ver Si llega A ese apoyo Al final Ok A ver Vamos a checar La última De las que hemos estado Digo Una de las muchas Que hemos estado hablando Trust ¿Cómo va Trust? Yo creo que esa Estaban uno a uno ¿Te acuerdas? Polkastarter Y U-Trust Estaban uno a uno Pero ya Ya se lo Prácticamente lo dejó Esto nada más Quiere decir una cosa Para los que Bueno Estoy hablando Prácticamente del pasado Antes de que De los problemas Que tuvo de Ethereum Ahorita voy a moverme A Berry Para hablar Del futuro Ya casi no estamos Entrando a A estos Porque están Prácticamente en Ethereum Y en Ethereum Ya casi ninguno De nosotros entramos Pero Un indicador Es de que Trust Swap O Swap El token Swap Sigue mucho A Polkastarter Igual no va a llegar A los cuatro dólares Pero Yo creo que Dentro de poco Ahí viene Y se va a doblar O quizá Tres dólares Va atrás De Polkastarter Nada más Volvemos a lo mismo Quien no haya entrado Va a ser caro Pero sigue siendo Buen proyecto ¿Tú entraste A Trust Swap Alberto? Sí También Sí Entra a Nor Y a Trust Swap A la vez Ahora Anda aquí Diego No entro Diego No Diego No entro Queda un día Con casi dos días Un poquito menos De dos días Este A ver Volvemos a lo mismo Yo nunca Le Yo nunca le aconsejo A nadie A entrar A algún proyecto Yo nada más Digo Voy a entrar A este proyecto Yo pensé Que este proyecto Era más difícil Entrar Ya que aclaró Las dudas Diego Yo creo que Yo voy a entrar A este Alguien Que quiera entrar A este Tiene alguna duda Para poderle explicar Cómo es toda Toda la temática No dudas O Si dudas Yo diría que sí Pero Como ustedes están Muy adelantados Tampoco la idea Es atrasarlo Ok Este sale En dos días Si estás realmente Empezando Yo no te lo Recomendaría Este A menos que digas Sí, sí quiero Sí quiero Porque conlleva un riesgo Y riesgo grande Los Los Aquí les dicen IFO Pero en realidad Es ICO Este Son de alto riesgo Tienen alta Te dan una ganancia Muy alta Pero te dan un riesgo Mucho Muy alto Para los que quieran Entrar ¿Cuánto es el mínimo Para entrar? No hay mínimo Pero para los que quieran Entrar Tienen que venir Y Meterte Perdón No aquí Olvídense del farming Porque fue lo que me Confundió a mí A ver Tenemos que venirnos Y entrar aquí A Liquidity Y a la hora de Entrar aquí A ver Déjame con esto Pero con mi cartera A ver si me No hay idea Y a la hora de agregar Liquidity Tienes que agregar Este token Y tienes que agregar El cake Tienes que agregar Estos dos Y tienes que agregar Lo mismo En valor No en tokens En valor Si uno Este vale 6.73 Tienes que Agregar El equivalente En BNB Si vas a agregar Uno Tienes que dividir Cuánto vale el BNB Y Tienes que sacar Una calculator Y Hacer tus cuentas Sobre todo Si lo va a hacer Por dólares Si va a ser 50 dólares Tiene que ser 50 dólares De uno Y 50 dólares De otro Y en cuanto Lo agregues Te van a dar Lo que se denomina El LP token A la hora que lo agregues Te van a decir Que quieres hacer Con el LP token Si lo quieres mandar A las farms O lo quieres mandar Al IFO Lo vas a mandar Al IFO Y después de eso Perdón No lo vas a mandar Al IFO Te lo vas a quedar En tu cartera Y luego Regresando Al IFO Cuando Si a la hora De ¿Qué pasó hoy? 18 días Cuando Si a la hora De Cuando abran El IFO O El La private sale La venta privada Te van a dar Una dirección A la que tú Vas a mandar Los LP tokens Y después de eso Te los van a mandar Ya Los Ver O sea Tiene varios movimientos No es tan fácil Pero tampoco No es complicado Hace varios días Yo comenté Para que Para que Tienen El LP token Tienes que Venirte a farming Y ponerlo en farming Y te iban a Dando el LP token Y que ya no teníamos tiempo No Y averigüe bien Diego me explicó bien Y es eso En lugar de tú Poner ese par Compras ese par Lo agregas a liquidez Pero en lugar de ponerlo En farming Tú pides el LP token Y te va a aparecer aquí Un LP token O LP moneda Aquí Eso Te vas a esperar Y cuando aquí Va a haber un momento En el que lo abran Y te van a poner aquí Una dirección Tú tienes que mandar Esos tokens Lo van a dar Creo que por dos O tres horas Este Aproximadamente Tú mandas Tus tokens O tus monedas Y una vez que los reciban No sé Dos, tres horas después O cierto Cierto número De minutos después Te van a regresar Te van a mandar Unos Ver Entonces no es tan complicado Realmente Bueno Si es complicado Pero no No es de que tengas Que estar el farming Y todo eso Bueno Si alguien piensa Que es complicado Y requiere ayuda Avísenme Y podemos hacerlo juntos O podemos Poder estar loggeando Pero al Barry Sí le veo mucho futuro Alguien me comentó Pero creo que fue Vicente Que había escuchado Pero ya no entendí bien Después Que había escuchado Que van a entrar A Binance Entonces si van A entrar a Binance Van a subir Bastante Estos Entonces vamos A esperar Y también Estoy checando Aquí en el chat Creo que Alguien vio el precio Van a estar A 50 centavos Entonces Muy baratos No sabemos Mucho de la distribución Pero vamos A checar El proyecto Alguien Alguien ha entrado Alberto O Pablo Tú has comprado Link O de los Óraco Oscar Bueno Link No tengo Yo no Yo es que muy bien Oracle No sé Un oraclo No sé lo que significa bien Perdón Pablo Por cortarte Los oráculos Bueno Vamos a decir Que son Base de datos externas Que van a emplear Los exchange Para saber En todo momento Los precios De todas las cosas En distintos exchange Es como dijéramos Es la biblioteca Que va a tener Cada Cada plataforma Para coger los datos Que necesita En ese momento Para hacer las operaciones Entonces Todo proyecto Conlleva tener Un oráculo Una base de datos Para Para estar actualizado El más importante Es Link Chai Link Y Y no sé por qué A mí no me ha dado Por tener Chai Link Es que no lo entiendo Sin embargo Sí que Porque No Es que Le veo un poco centralizado ¿Sabes? Tiene unos cuantos Problemas Y por eso No me había dado ¿El Chai Link? ¿Está centralizado El Chai Link? Tiene una serie De problemas Sí Tiene una serie Está Tiene como Unas cuantas Carteras Que tienen Pues un porcentaje Muy grande De monedas Entonces Es como si dijéramos Que está poco Descentralizado ¿No? Quizá por eso Funciona mejor Para estar más centralizado Pues funciona mejor ¿No? Yo estoy en Ban Protocol Que es la segunda Vamos a decir Aunque ahora Están surgiendo otras ¿No? Y luego también Apostaba por una Que se llama Día Yo estuve un rato En Día Tuvo buenos rendimientos Pero me salí Porque por el verano Más o menos Por septiembre No Por entre No en septiembre Por agosto Más o menos Empezó a bajar bastante Pero sí estuve Un tiempo en Día Y dio muy buenos rendimientos Y luego Sé que aparte Pues hay otras Que están saliendo también ¿No? Que seguramente Me parece que Acala También se dedica a eso Bueno y otras ¿No? Entonces tampoco Puedes tener todas Y siempre tienes que seguir algunas Y de momento Pues es en las que estoy Y Linn Pues no me No sé por qué Pero no No he entrado aún Seguramente Será la Número uno Porque tiene Muchos